Buenos días Panamá, bienvenidos a esta su primera edición de su programa radial en la emisora digital La Buena Radio, su programa Clic Noticioso. Como de costumbre, hoy estaremos en compañía de nuestro colega y amigo Rogelio Adónica, periodista reputado y connotado de este país, de mucha trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Primero que todo, darle las gracias a Dios por permitirnos este espacio, con algo de dificultades, ¿no? Para empezar Rogelio, pero bueno, así es, como todo en la vida, como todo en la vida, tratamos de iniciar esta nueva aventura periodística y darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy a través de este espacio radial y también nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos abordando un tema y darle la bienvenida ante todo a nuestro primer invitado. Le dimos el honor de que sea el primer invitado de este programa, el señor, el señor Olmedo Estrada. El señor Olmedo Estrada, que nos estaría acompañando en el día de hoy para abordar el tema de la Caja de Seguro Social y también trataremos el tema de la participación de la Selección de Panamá. La Selección de Panamá en su camino al Mundial de Catar. Estaremos también hablando con el reconocido... Con Roberto Brown. Con Roberto Brown. Roberto, el bombardero Brown. Le damos la bienvenida en este inicio del programa. Allí lo vemos. La verdad es que adquirió el compromiso y se comprometió, aunque vemos que está un poco ocupado, está manejando, pero lo importante es que va a participar del programa. Saludos, Roberto. Ya me voy a estacionar. Bueno, bueno, ya me voy a estacionar para... Corre, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, arrancamos, Roelio. Vamos, vamos, vamos para encima con lo del seguro. Señor Estrada, explícanos así de manera sencilla que el panameño da pie para entender cuál es la situación actual de la Caja de Seguro Social y cómo afectaría esto a futuro a la población joven y un futuro que está más cerca de lo que parece. Se habla de que en 2024 la entidad de seguridad social se quedaría sin reservas para afrontar las jubilaciones. La escucho, señor Estrada. Muy buenos días. Sí, sí, muy buenos días y muchas gracias por permitirme participar en este programa de radio tan importante para poner en contexto la problemática de la Caja de Seguro Social. Voy a hacer un resumen porque en verdad en estos momentos hablar de la Caja de Seguro Social es hablar de una serie de problemas que aquejan a la institución y que nos llevan a tener una visión por parte de los usuarios y de los asegurados no muy grata. En este momento si hacemos o levantamos una encuesta nos vamos a dar cuenta de que en la Caja de Seguro Social porque la Caja de Seguro Social cuando decimos que no responde a los intereses porque un ejemplo práctico van a buscar medicamentos y no hay, van a buscar una cita para un especialista no hay, se la dan dentro de seis meses o un año. O sea, los servicios que presta la Caja de Seguro Social hoy por hoy no son bien vistos por la comunidad. Entonces, si bien la institución es una institución muy noble y tiene políticas de seguridad social muy definidas, en la práctica estas no se están cumpliendo. Vamos a empezar de manera muy resumida para que ustedes puedan observar los problemas que tiene la Caja de Seguro Social sin mencionar el que hace crítica a la situación en este momento que es el fondo de pensiones, que es el fondo que ya se habla de que pronto no va a tener la liquidez necesaria para poder atender a los asegurados, sobre todo aquellos asegurados como nosotros que ya tenemos más de 60 años y que entramos en un proceso de cuotas del cual en la división quedamos en el grupo solidario y el otro es la cuenta individual o conocida como mixta, que es donde están los nuevos asegurados y eso lo voy a explicar en un momento. Pero vamos a hablar de los problemas que tiene la Caja de Seguro Social que son fácil de detectar y que los asegurados pues cuestionan de que efectivamente esos son los problemas que tiene la Caja de Seguro Social y que todavía no ven cómo lo van a resolver. Uno de ellos es la inoperancia y la ineficiencia gerencial y administrativa. No ha habido una administración en los últimos 20 años que le haya dado respuesta a la problemática que tiene la Caja de Seguro Social. Es decir, tienen a la Caja de Seguro Social como una institución poco importa. Es decir, administradores llegan, administradores se van y los problemas de la Caja continúan. Los costos elevados por prestación deficiente de los servicios es otro de los elementos. No es posible que en el sector privado los hospitales y los centros de salud privados ofrezcan estos servicios y los costos que incurren en estos servicios no son tan elevados como lo que factura la Caja de Seguro Social. Eso es evidente de que ahí hay un problema administrativo sobre el costo por la corrupción. Miren, se habla y se ha dicho públicamente la cantidad de actos de corrupción que han habido en la Caja de Seguro Social y todavía nadie ha sido demandado ni le han puesto algún tipo de multa o sanción penal por la cantidad de actos de corrupción que se han dado en la Caja de Seguro Social. Y seguimos haciendo fiesta con los fondos de la Caja de Seguro Social. El tema de la inestabilidad de la administración de los fondos económicos. Aquí se sabe que toda institución de seguridad social, pública o privada, genera lo que se conoce como las reservas. Esas reservas que son dineros que se tienen que guardar para contingencias futuras o para pagar en el futuro compromiso que tenga la institución. Son fondos que están disponibles y que se pueden invertir en instrumentos financieros que permitan generar ganancias que se pueden capitalizar para aumentar el fondo. Eso no se está haciendo. En la actualidad, los fondos de la Caja de Seguro Social están en el Banco Nacional ganando un interés muy bajo, prácticamente irrisorio a lo que pudiese ganar si estuviera invertido en un instrumento financiero que paga mucho más interés por adquirir esos instrumentos financieros. Pero ese es un tema que definitivamente ha causado mucha discusión en los últimos años. Y, por supuesto, las fallas y pérdidas por el desinterés e inoperancia estatal. Es decir, hay un desinterés por parte de las administraciones actuales y anteriores, porque no podemos decir que esta administración ha dado, digamos, interés importante al problema de la Caja de Seguro Social. Ha habido una actitud poca, agresiva en el tema de la Caja de Seguro Social. Y ahora hay que una mesa de discusión, pero ya lleva un mes o más de un mes de estar reunidos y todavía no se ponen de acuerdo. Hay un problema que todo el mundo sabe que la Caja de Seguro Social tiene un problema en este momento, y es el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que es el programa de las pensiones. Entonces, si ahí hay un problema, vamos a revisar cuál es la problemática, porque desde el 2005, desde el 2005, cuando fue la última reforma a la Caja de Seguro Social, desde allí hasta la fecha, todo el mundo sabe que esa división que se hizo no fue la más... Esto es, Clic Noticioso. ...que se tenía que tomar a la Caja de Seguro Social. ¿Por qué? Porque se dividieron en los programas, en dos. Uno, en beneficio solidario, y el otro, en cuentas individuales, o conocidas como mixtas. ¿Qué ocurre? Que el de beneficio solidario, los asegurados que están en ese programa, que son los mayores de 36 años, en ese momento, cuando se hizo la reforma, pasaban al programa solidario y el resto, los nuevos cotizantes, entraban al de cuentas individuales. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento dejaron de ingresar a la cuenta solidaria nuevos cotizantes. ¿Y qué ocurre? Que los fondos que estaban para los del plan solidario se iban agotando porque ya no hay asegurados que estén cotizando para ese fondo. Y lo de las cuentas individuales, sí, porque esos sí estaban entrando... Clic Noticioso. ...a una cuenta donde los nuevos cotizantes iban aportando. ¿Qué ocurre? Eso fue en el 2005, estamos en el 2021, eso hace ya 16 años. ¿Qué ocurre? Que en 16 años prácticamente no ha ingresado un solo cotizante a la cuenta de los beneficios solidarios. Y los que estamos en ese plan, ya el programa se menciona que en el 2024 o 2025 probablemente no tenga los fondos para pagar las pensiones. ¿Y qué va a ocurrir con ese grupo de personas? No vamos a recibir la pensión del cual nos hemos ganado tras contribuir. Contribuir, ¿verdad? Tras contribuir por 30 o 35 años, incluso 40 años cotizando, y ahora merecemos tener una jubilación justa, ¿verdad? Porque para eso fue que cotizamos nosotros a la Caja de Seguro Social. Entonces, ese es el principal problema que se debe solucionar en este momento. Y la propuesta es que hay que retornar al sistema único de jubilaciones solidarias. Porque allí, esa es una de las funciones principales que tiene la Caja de Seguro Social. Y es el beneficio solidario para todos los asegurados. De manera tal de que las aportaciones que hagamos, ¿verdad? Nosotros estemos cotizando hoy para que mañana el que viene atrás reciba su jubilación. Pero lo que hicieron en el 2005 no fue eso. Ahí están las consecuencias, ahí están los problemas. Y ahora tenemos que volver, que esa es la mayor preocupación que hay. ¿Cómo hacemos para volver nosotros al plan del sistema único de jubilación solidaria? Hay que reformar la ley. Hay que reformar la ley y decir que lo que se hizo en el 2005 no fue la mejor solución. Se equivocaron los que la hicieron y ahora tenemos que regresar al sistema de jubilación solidaria. Porque ahí es donde se va a acumular la cantidad de aportaciones para los nuevos cotizantes. Entonces, después que eso se resuelve, entonces vamos a ver si hay que hacer medidas paramétricas. Pero para eso tenemos que tener un estudio actuarial actualizado que diga la realidad de los cotizantes de la Caja de Seguro Social. Tenemos que tener también un plan. Porque ¿qué pasa? Que la Caja de Seguro Social, como tiene un problema serio, no hay un plan que realmente tenga lineamientos estratégicos integrales. Aquí hay que, por ejemplo, profundizar la reforma integral de la administración de manera institucional y gerencial de la Caja de Seguro Social. No se puede seguir con ese tipo de administración donde tienen a la Caja de Seguro Social como un botín político. Allí, en los últimos 15 años, se ha duplicado la planilla de trabajadores. ¿Quién ha dicho si ahora que son menos cotizantes hay más trabajadores en la Caja de Seguro Social? Pero es que han abierto vacantes para rellenar a los partidos políticos de turno una vacante para sus seguidores. Entonces, eso no puede ser. Esa es una institución que se debe manejar como se maneja el Canal de Panamá. Con una alta eficiencia y es una de las pocas instituciones que maneja miles de millones de dólares en su presupuesto anual, que debe ser un ejemplo administrativo. Y ahí lo que hay es un desgreño. La corrupción, el tema de los medicamentos, el tema de los insumos, el tema de los equipos, todo. Incluso la construcción de instalaciones también es un botín político porque como hay millones de dólares por medio, ahí ponen a sus empresas, a sus aliados, a sus amigos a ganarse esas licitaciones precisamente para subir los costos de las mismas y alentar lo que es la corrupción en el sector público y sobre todo en el sector de la Caja de Seguro Social. Licenciado Estrada, esto pareciera, esta situación ya se veía venir y no es una situación de echarle la culpa a nadie, pero pasaron muchos gobiernos. Esto se aprobó, la última reforma se aprobó en el gobierno del expresidente Torrijos en 2005. Después de allí han pasado tres gobiernos. Pasó el gobierno del señor Martinelli, el de Varela y ahora este. Prácticamente esa situación se ha ignorado, se ha dejado el tema en el aire, se ha dejado pasar el tiempo. Ahora, usted habla un poco de las jubilaciones solidarias. ¿En qué consistiría esto? Porque ya tenemos el problema encima prácticamente. ¿Cuál sería la solución de la que usted plantea? Es que el plan solidario habla de que todos los que cotizamos estamos en un solo programa cotizando. Y, por ejemplo, el nuevo cotizante cotiza para que el que ya está en el plan de pensiones tenga la pensión suficiente para poder retirarse y ya no estar más en el sistema. Entonces, solidariamente, los nuevos que están aportando, están aportando para que los más viejos, que ya estamos jubilados y que estamos ya a punto de salir del plan de pensiones, entonces podamos tener nuestra jubilación sin ningún tipo de riesgo de que no tengamos el dinero para pagar. Entonces, ese es el plan solidario, como lo teníamos antes en 2005. No sé a quién se le ocurrió semejante idea de dividir esto en dos programas y dejar un programa sin el respaldo de cotizantes nuevos. Lo que pasa es que, recuerden, que la esperanza de vida de muchos panameños en los últimos 15 años ha cambiado, ¿verdad? Antes, probablemente en el 2005 la esperanza de vida era a los hombres hasta los 65, hasta los 70 años. Hoy día la esperanza de vida es hasta los 80. Y eso que él es en teoría, pero en la práctica hay muchos panameños que llegan a los 90, 95 años y más. O sea que todas esas personas están recibiendo pensiones más allá de las que fueron calculadas en el último estudio actuarial que se hizo. Hay que hacer un nuevo estudio actuarial para que diga el estudio actuarial con la esperanza de vida de hoy hasta qué fecha tienen estos jubilados, ¿verdad? El tiempo para recibir ese beneficio de la pensión, por un lado. Y por otro lado hay que revisar las jubilaciones especiales, hay que revisar las jubilaciones anticipadas, hay que revisar los programas de jubilaciones a temprana edad, porque aquí hay muchas, muchas, muchas profesiones que se jubilan a los 45 años y viven hasta los 80. Esa persona hay que pagarle casi 40 años de pensión. Eso acaba con cualquier programa. Entonces, también hay esfueros y privilegios a la hora de dar las jubilaciones. No es posible que haya funcionarios en el gobierno que se jubilan con el salario completo, del último salario, y eso se les paga como jubilación. Cuando hoy apenas los que traen de nuestro salario y aquellos que ganan más de 5 mil dólares, aquellos que ganan más de 5 mil dólares, tienen un tope hasta 2 mil 500 dólares de jubilación. Entonces, hay fueros y privilegios para algunos funcionarios y eso también afecta lo que es el manejo de las jubilaciones en la caja de Seguro Social. Don Almedo, en cuanto al diálogo, según lo que tenga entendido, son 6 meses. Llevan un mes viendo cómo vamos a llevar el diálogo. Es una cosa. Lo otro es, que le quiero preguntar, y quiero que usted sea sincero en su respuesta, el Seguro Social... Esto es, clic noticioso. Hemos creado un sistema fallido. Porque, digo, al fondo del cuento, podemos decir que el Seguro Social está en quiebra. Esto es, clic noticioso. La citación, pero ojo, el programa de invalidez, vejez y muerte. Porque el programa de enfermedades... Esto es, clic noticioso. Sí, pero ojo, porque la caja de Seguro Social se divide en tres programas. El programa administrativo y el programa de enfermedad... Este... El programa de enfermedad y maternidad. Entonces, y el programa de invalidez. Los otros programas tienen superávit, porque los fondos que ellos tienen, sí se están manejando, ¿verdad?, con las perspectivas necesarias. Pero el programa de invalidez, vejez y muerte es el que está ahora mismo en déficit. ¿Por qué está en déficit? Porque hicieron una división. Hicieron una división y ese fue el mayor error. Y todo el mundo lo dice. Yo creo que si tú escuchas en la noticia intervención de los especialistas, actuarios, economistas, que hablan sobre el tema de la caja de Seguro Social, te lo dicen. El problema de la caja de Seguro Social es que se vivieron en dos programas, ¿verdad?, el programa de solidario y el programa individual. Y eso es lo que tiene ahora mismo a la caja de Seguro Social en ese programa, en déficit. ¿Por qué? Porque definitivamente no se tomaron en consideración esos problemas que se iban a presentar después de 15 años. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Listo, agradecemos la participación del licenciado Olmedo Estrada en nuestra primera emisión de programa de radio Clic Noticioso. Recuerda que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Clic Noticioso, igualmente la cuenta de Twitter y la cuenta de Instagram. Vamos a seguir con este tema, licenciado Estrada. Le agradecemos su participación y lo despedimos. Por esta ocasión, sabemos que próximamente o más adelante igual tendremos sus valiosos aportes en este espacio radial Clic Noticioso. Le agradecemos la participación. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Bien, vamos a cambiar radicalmente de tema, el tema que nos apasiona a nosotros los panameños. El tema fútbol. Roelio, le doy la batuta. Haga clic de lo que hace Noticia en Deporte esta semana. Bueno, en Panamá sigue siendo la selección de fútbol. Para eso tenemos a Roberto Brown, ex seleccionado nacional y para mí uno de las personas que en redes sociales mueven mucha masa con lo que dice y con lo que... El más sensato. Las opiniones más sensatas, debo decirlo. Sigue siendo un bombardero ahora. No sé si jugaba fútbol todavía, pero sigue siendo un bombardero en las redes sociales. Bombardero en Twitter. Exacto, en Twitter. Roberto, la selección de fútbol de Panamá, todo el mundo pensaba que íbamos a hacer la de Canadá, que le metió 11 a 0 a Isla Caimán, o lo que acaba de hacer Japón con Mongolia, que le metió 14 a 0. La gente esperaba una goleada. Usted esperaba de repente este arranque eliminatorio de Panamá hacia Qatar 2022. Esto es Clip Noticioso. gracias por la invitación. Buenas tardes. agradezco mucho y me siento honrado también por sus palabras. Pero remitiéndome a la pregunta que haces de las expectativas que mucha gente o muchos fanáticos tenían, yo creo que en parte eran infundadas o generadas por comentarios triunfalistas de algunos periodistas que de esa manera también ellos generan un contenido en su producto, si lo puedo llamar de esa forma, y crean esta falsa expectativa de que la selección está obligada a ganar y a golear. no solamente a ganar, a golear. Y todos entendemos que un partido no se gana hasta que se acaba. No se gana nunca un partido antes de iniciarlo tampoco. Entonces, esta burbuja que se generó de triunfalismo, de exceso de superioridad sobre Barbado y sobre también Dominica, creo que generó en una gran parte de la fanaticada esa sensación de que, bueno, sí, estamos obligados a ganar y estamos obligados a golear. De hecho, algunos con epítetos de forma menospreciable hacia las islas y quedó demostrado y claro que así como nosotros hemos crecido, hemos avanzado, pues ellos también, ellos también han crecido y han avanzado y en esta era en donde el conocimiento está a la mano de un clic y cualquiera puede tener acceso a una buena preparación física o de un clic noticioso o de un tratamiento táctico sí, con un clic noticioso entonces vamos a ver se nos también tiene la facilidad de hacernos dar de preparar estratégicamente un plan que siento para contrarrestar nuestras virtudes de la misma forma que nosotros lo hacemos con ellos entonces yo creo que fue infundado más que nada el hecho de y la realidad pues nos mostró que no somos lo que algunos creen que somos o Brasil o Italia o España no lo somos somos Panamá y como somos Panamá tenemos que entender nuestras limitaciones tenemos que conocer nuestras virtudes pero no hacer tanto énfasis en las cosas que hemos conseguido como por ejemplo clasificar a un mundial todos sabemos las dificultades que tuvimos que pasar para clasificar a un mundial pero no significa que por haber clasificado un mundial somos excesivamente superiores al reino pero don Roberto las islas del Caribe que no han podido Roberto de donde acá ha nacido esta mora hubo un exceso de triunfalismo y bueno los rivales también hicieron su trabajo nosotros también no tuvimos fino frente al arco rival si Rogelio don Roberto de donde ha venido esa moda de exigirnos de donde de donde ha nacido esa moda de exigirnos golear porque la selección de Panamá nunca ha tenido un perfil a pesar de que hubo grandes delanteros como usted los Deilio Valdés en su momento la moda de exigirnos golear la gente quiere goles cuando se gana con un solo gol como se ganó en esos partidos aunque no jugando tan vistoso como se esperaba si lo escucho ¿me escucha usted? Don Roberto ¿me escucha? ¿de donde exigió esa moda? o sea es una moda o como una burbuja usted dice que le exigen a la selección golear los seis puntos se trajeron con dos goles con tres goles nada más y uno en contra ¿de donde salió eso? ¿de donde exigimos a tener una máquina goleadora cuando digo Panamá nunca ha sido de hacer tantos goles tampoco si, si, si yo yo también me puede también me ¿me escucha usted a mí? si si, se le escucha claro mira para lo primero que tenemos que entender me escucha ¿verdad? es que para ganar al rival se necesita una anotación más que el rival no se necesita que le favorece única y exclusivamente a ellos eso no le favorece a más nadie porque de esa manera se puede participar y tu producto se vio claro 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 Azu ¿me escucha? Esa es la filosofía que usan para generar contenido ellos. Claro. Sí, sí, escucho. Tengo un problema con la recepción del bombardero Brown. Vamos a ver si retomamos la comunicación. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Bueno, hemos perdido momentáneamente la comunicación con Roberto. Vamos a ver si volvemos a retomar la comunicación con Roberto. Interesante lo que mencionaba Rogelio. Bueno, sí, yo de repente decía yo que el Panamá vistoso que esperaba a todo el mundo no fue. Pero bueno, se ganaron los dos juegos. Lo que hizo Don Barrego tiene mucha razón. Ya con un clic, ya tú conoces de repente deficiencias de tu rival, cómo juegan. Está bien, aquí el técnico nos dijo que tenía estudiado a los dos rivales, pero casualidad. De repente ayer también lo estaban estudiando nosotros porque el juego de tirar centros, ambos equipos, ambos rivales se enconcharon en su área y era a despejar los centros disparados. Pero es el arranque. Lamentablemente se tuvo que jugar afuera. Decía, el técnico nuevamente decía en conferencia de prensa que, bueno, que no importa que juegues afuera porque, bueno, en Panamá no iba a haber público, pero no es lo mismo jugar en tu tierra que jugar de local fuera de tu lugar. Vamos a ver si nos escucha Don Roberto Bombardero Brown. Tenía problemas allí con la señal. Bueno, esto es algo normal acá en Panamá, en el tema de la data, la señal de las empresas de comunicación. Sí, lo explicamos Don Roberto. Sí, hablábamos Don Roberto sobre la participación de la selección en... Bueno, voy a dejar la cámara apagada. Ajá, correcto. ¿No me escucha? Vamos a ver. Sí, la internet acá de Panamá es bastante particular. Es muy particular y especial el internet. Vamos a ver si retomamos la comunicación. ¿Me escuchas Don Roberto? Sí, le escucho. Sí, bueno, hablando un poco sobre lo que mencionaba y siguiendo en esa línea... Sí, perfecto. Nos escucha, Roberto. Yo analizaba los dos partidos de la selección de Panamá en líneas generales. Creo que el primer partido estuvo bastante mejor, a diferencia del segundo. El primero me gustó más porque generaron más fútbol, hubo más ocasiones de gol. Se notó la superioridad producto del mismo juego en sí. No fue lo mismo en el segundo partido. Pero independientemente de eso, lo que sí pude apreciar es que la defensa panameña no fue muy exigida en estos dos partidos. Es que no debe ser, según lo que decía el técnico. Según lo que dijo el técnico, era que ellos iban a proponer juego. Y lo hicieron. No fue, porque lo hicieron juego. Nada más que no estuvo fina la puntería. Me decían unos amigos míos que... ¿Por qué el entrenador no los pone a practicar? Le digo, pero es que es la selección nacional. Puede que lo ponga a practicar, pero lo digo. A la selección nacional tú no llegas a aprender a controlar una pelota o a tirar un centro. Ya son esos conceptos sabidos, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo lo va a poner a entrenar? O sea, ¿cuántos días tiene de concentración? La mayoría de los jugadores, que esto también hay que destacarlo, la mayoría de estos jugadores no habían jugado juntos un partido de eliminatoria. O sea, si miramos el cuadro titular, la mitad participó en el Mundial y en las eliminatorias pasadas. La otra mitad no tuvo participación o tuvo muy escasa unos que otras convocatorias de partidos amistosos. Pero en sí, en sí, como grupo, podemos decir que la mayoría de los jugadores son nuevos. Son nuevos en un proceso de eliminatorio. Don Roberto. Sí, se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Y jugando juntos, porque hay muchas veces que vienen a un proceso juntos también, pero digo, no es lo mismo. Además, siempre las islas o los rivales caribeños siempre son necios, como digo yo, le decía a algunos conocidos. Son necios a la hora de hacer el trabajo. Los jugadores golpean mucho, que es algo que ahora mismo sabemos que el habilidoso siempre le van a dar. Mira a Rodríguez en el segundo juego, ya esa seguidía de golpes venía desde el juego contra Barbados. Y hay que ver también y entender de que Panamá es el rival a vencer. Pues lamentablemente, aunque la gente diga que, bueno, que Panamá no es uno, pues digo, es uno de rival a vencer. Y en el grupo, decía Christian en la conferencia, el presidente dice que es Dominicana, donde tenemos que enfrentarnos a ellos en Dominicana. Y yo pienso de que ahí se puede estar jugando este pase, ¿no? A la otra ronda. Y la otra cosa que veo también, y que escuchaba y leía mucho, era que a veces equipos, como conocen el rival que tiene, bajan su nivel al rival. Y que yo no creo. Panamá al fondo lució como Panamá de siempre, nada más que los jugadores entraron. La bola pegaba en el marco, le pegaban mal. Y, bueno, a veces es cuestión de suerte también. Roberto, ¿nos escucha? Tiene eso. Sí, 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 le escucho. Ajá. Continúe con sus comentarios sobre la participación de Panamá en estos dos partidos. De repente, a su análisis, don Roberto, ¿qué le quedó de esos dos partidos de Panamá en el arranque eliminatorio? ¿Y qué mejorar? Mira, a mi juicio, yo quedo con muy buenas sensaciones. Y procedo a explicar por qué. Unas buenas sensaciones porque ciertamente tuvimos para marcar muchos goles, pero no se marcaron. Pero esas buenas sensaciones surgen de la idea de que hubo un equipo que estuvo muy bien ordenado y que creó muchas ocasiones de gol. Eso no es culpa del técnico que el equipo no haya concretizado las ocasiones de gol que creó. Eso es culpa del jugador y entiéndase la cancha, el horario de juego, el jet lag, las horas de diferencia de los que viven en Europa, cuando vienen para América, las dificultades que genera eso para el descanso, si duermen bien, si no duermen bien. Hay un sinnúmero de factores que ni siquiera entran a debate por algunos periodistas. Simplemente la falló y punto. Es malo o es bueno. Y hay que votar feliz. Sí, esos son los comentarios que realmente generan. Pero porque son comentarios para generar, tocar la fibra emocional de la mayoría de los oyentes que escuchan esos programas. Y bueno, genera controversia. Y al final eso es lo que, esa es su manera de ganar dinero, por decirlo así. Esa es la forma que ellos tienen de hacer su negocio. Y yo lo he tenido que entender, porque al principio me costaba creer que personas que uno respetaba generaran unos comentarios tan fuera de orden. Pero luego entendí que no necesariamente a veces ellos querían. Simplemente le daban la línea, esa es la que tiene que seguir para generar contenido. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos a debatir el funcionamiento del equipo, nos damos cuenta que un equipo que genera 10, 11, 12 ocasiones de gol no es un mal equipo. Otra cosa es que la falle, ¿no? Claro, claro. Y otra cosa tampoco. Roberto, y en esa línea, en esa línea, tú que fuiste delantero, ¿cómo se corrige eso? Tomando en cuenta un detalle bien importante, las ocasiones de gol en eliminatorias, eso es oro. Esas ocasiones de gol, cuando tú las tienes, mételas porque no sabes cuándo más las vas a tener. Y más con equipos grandes. Y ahora, con equipos en teoría pequeños, fallas tantas ocasiones de gol. Con los equipos llamados más grandes, los de mayor nivel, llámese México, Estados Unidos, Costa Rica, una ocasión de gol es oro y tienes que meterla porque tienes que meterla. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, eso se corrige, a mi juicio, de dos formas. Una, hablando con el jugador, acuerpándolo, ayudándolo, llevándolo a entrenar específicamente. Buscar otras alternativas. ¿Quiénes son los otros delanteros que tenemos que nos puedan ayudar? Hay dos formas nada más. Continuar con los que están y tratar de hacer énfasis en eso. Definición, 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 definición. O la otra es, bueno, vamos a buscar otra alternativa para ver si los otros tienen dos ocasiones de gol, meten dos. Pero eso es una decisión netamente técnica. Porque puedes tener un jugador que te define las dos ocasiones de gol que tiene. Esto es, clic noticioso. Hay un detallito ahí también. El técnico no solamente quiere que el jugador defina, es parte de, pero también quiere que el delantero genere juego, genere movilidad para el sistema de juego que él tiene. Entonces, si tienes el jugador que te va a definir, pero no te va a generar el juego, entonces no vas a tener la ocasión de gol. Porque la ocasión de gol se genera, se construye. Entonces, los delanteros son parte de esa construcción, de la generación de la ocasión de gol. Entonces, puede que el que genera la ocasión, tal vez está errático en este momento, no la está metiendo, pero te da la posibilidad de siempre generar la ocasión de gol. O sea, hay otros que sí van a definir, posiblemente, de esas que tuvieron con Dominica y Barbado, sí te las van a definir, pero posiblemente no te generen el juego. Y el juego es el contenido que necesitas para generar la ocasión de gol. Y ahí el técnico, entonces, evalúa eso. Si yo traigo o hago cambios, porque Fajardo, porque Gaby Torre y porque Catui, no estuvieron fino, por decirlo de una manera, frente al arco. Yo voy a traer a tres más que de repente no generan el juego que ellos generan. Entonces, ya va a haber otro conflicto. El conflicto es que no vas a tener ocasión de gol. Porque el juego es colectivo y se requiere de jugadores que en ese juntarse generen la posibilidad de gol. Así que, a mi juicio, esas son las dos opciones que puede tomar el técnico. Evaluar otras opciones. Llámese Blackburn, que mete goles también en Bolivia. Llámese también, este jugador que está en Chile. Waterman. 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 O sea, hay otras opciones que él puede considerar. Pero eso va a depender de cuáles son las cualidades técnicas y tácticas que tengan esos otros jugadores y qué es lo que puedan generar al planteamiento táctico que tiene el técnico. O sea, deben ser bastante completos. Eso es lo que se estila ahora en el fútbol moderno. Usted comentó también algo interesante en sus redes sociales. Hablaba de que los mediocampistas, los que generan las ocasiones de gol, su primera intención debe ser pasar el balón al delantero, que es el encargado de anotar. Eso fue en el primer partido. Que se vio mucho que los mediocampistas eran los que querían definir el gol. Sí, y es un error muy grave porque tiene dos consecuencias. Uno, que hace ver mal al volante. Y dos, que anula por completo al delantero. Entonces, al delantero la única forma de convertirlo en un jugador útil dentro del terreno de juego es ofreciéndole ocasiones de gol. Porque eso es lo que le entrena. Eso es lo que él trabaja. Él no trabaja para driblar, para... Muy poco trabaja eso. Su trabajo es en la última línea de ataque. Definición, definición, movilidad, definición. Movilidad, definición. Desmarque, movilidad, definición. Eso es lo que trabaja un delantero. Y los volantes sí trabajan disparo a largo, a largo de larga distancia o de media distancia. Pero su principal función es habilitar al delantero. Esa es la principal función del delantero. Ahora, hay en el fútbol moderno, como se le dice, las nuevas funciones que tienen los falsos delanteros, los falsos nueve, el caso de Messi, el caso de jugadores como Iniesta y otros que también marcan muchos goles. Pero sigue prevaleciendo el hecho de que todas las pelotas se las tienen que dar o a Cristiano o a Messi para decidir. O a Ibrahimovic, o a todo, o a cualquier otro. O sea que, don Roberto, se puede decir que esa responsabilidad de darle, o sea, dar esa responsabilidad al volante o al creativo de hacer goles, lo que hace también puede crear una confusión en el estilo de juego, en ese momento. Y también darle más, ¿cómo le puedo decir? Darle más responsabilidad a ese volante, ¿le quita la responsabilidad de cederle juego al delantero? Claro, claro, totalmente, porque al final el delantero, por eso se le llama delantero, él va adelante en el ataque, él es el que tiene que definir la jugada. En principio, en principio, regularmente, se dice en el fútbol que define el que está en una mejor posición para definir la jugada, valga la redundancia. Pero, en el fútbol, los que salen siempre goleadores de los equipos son los delanteros. ¿Por qué? Porque hay un equipo que está trabajando en función de que las ocasiones de goles que se generan las deba definir, las deba concretar el atacante, el delantero, el punta. Y yo noté en el primer partido que la misma desesperación llevó a los volantes, tanto a Cocobolo como a Bárcena, y después a Rodríguez como a Bárcena, a querer hacerla individual casi siempre, era la primera opción. Y no puede ser la primera opción. La primera opción tiene que ser habilitar al delantero. La segunda opción puede ser una creatividad que surca espontánea y que ellos puedan definirla. Pero, colectivamente hablando o tácticamente hablando, eso nunca es la primera opción. Porque, tácticamente hablando, hay un planteamiento que el técnico presenta y dice esto es lo que vamos a hacer y de esta manera vamos a jugar y creo, estoy convencido, que vamos a ganar si hacemos paso a paso lo que le estoy planteando. ¿Por qué? Porque ya estudiamos al rival y ya sabemos cómo le podemos hacer daño. O sea, antes de presentar un planteamiento táctico, hay un estudio del rival. ¿Cómo voy a hacerle daño? Ya yo conocí sus debilidades, vi sus virtudes, sé por dónde tengo que atacar y sé por dónde tengo que presionar. Entonces, eso va primero al planteamiento táctico. Luego, en el planteamiento táctico, el jugador tiene que hacer lo que el técnico le pide para que los colectivos funcionen. Y por otro lado, cuando los colectivos no funcionan, entonces surge la genialidad, o sea, el individualismo. Y así es como se complementa una cosa con la otra. Ese debate de la sacada del técnico, ¿cómo lo mira? Están pidiendo un cambio de técnico, ¿cómo lo mira usted? Además de generar en las redes, como usted dice. Es un absurdo. Es simplemente una manera de tocar la fibra emocional de las personas, generar contenido para que la gente escriba de like o mande odio o lo que sea y la cuenta se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva. Después vayan donde el anunciante y le digan, mira, 500 mil personas, 400 mil personas en el Analytics de Twitter o no sé cómo se funciona en Instagram. Y eso es lo que presentan a sus anunciantes. Y el anunciante quiere ver eso. Es marketing. Él no quiere... Es marketing. Claro, claro, claro. El anunciante no quiere ver si Rogelio habló muy bonito, si se expresó muy bien. No, no le interesa eso. A él le interesa que su producto se vea. ¿Y cómo yo hago para que un producto se vea? Hay dos formas. Una, instruyendo, y la otra es persuadiendo a cualquier precio, a cualquier costa. Generando polémica. Generando polémica, claro. Don Roberto, usted que se agitó mucho en esta convocatoria ya para ir cerrando, por acá nos dice nuestro productor Javier Jiménez, en la buena radio que estamos por finalizar. Ya para ir cerrando, un tema que de pronto pasó un poco desapercibido después de la polémica previa a los dos partidos. El caso Román Torres. El técnico dice en conferencia de prensa. Román Torres no lo convoqué porque él me dijo que si no iba a ser titular que no venía a la convocatoria prácticamente. Román Torres da unas declaraciones en redes sociales y aquí no tenemos problema en decirlo. A través del Instagram en vivo con el periodista Roberto Rivera, Román Torres explica su versión. Dice, yo no quise hablar antes de los dos partidos para no agitar más la polémica y no crear un mal ambiente en la selección. Él dice que el técnico lo llama. Le dice, Román, quiero saber si estás disponible para que sepa si estás dispuesto a venir. Yo voy a tener, ya yo tengo definido mis 11 titulares y en este esquema, por ahora tú no entras en ese 11 titular. Si estás dispuesto a venir para convocarte. Y él le pregunta, profe, y entonces en el segundo partido allí él le dice, no te garantizo, palabras de Román, no te garantizo la titularidad tampoco en el segundo partido. Y entonces decide, Román le dice, ¿sabe qué, profe? Mejor convoque a otro. Él se sintió como un poco molesto por esa respuesta o la manera en que lo llamó el técnico Tomás Cristianza. ¿Cómo usted analiza esto y cómo se manejaría eso? Sabiendo que usted recorrió muchos vestuarios a nivel nacional, internacional, tantas convocatorias en selección. Y siempre se dice, el jugador debe venir convocado y ganarse la titularidad en los entrenos previos. Pero acá, por la versión de los dos protagonistas, pareciera que la titularidad viene previo a la convocatoria. Sí. Sí. Mire, yo escuché la entrevista del técnico y escuché la de Román. Y de verdad, felicito a Román por su madurez, porque decidió no seguir creando un caos antes de dos partidos importantísimos para la selección. Por otro lado, el técnico no debió dar esas declaraciones porque generó polémica antes de un partido. No era necesario. Lo hubieses podido decir dos días o un día después de las dos victorias. ¿Por qué no convocaste a Román? Bueno, por esto, esto y esto. Ahora Román, muy sabiamente y astutamente, dice, yo no quiero afectar a mis compañeros, no quiero afectar a la selección. Voy a hablar, pero después. Eso hay que aplaudírselo. Porque lleno de ira, cualquiera dice, al día siguiente de las declaraciones que dio el técnico, hey, eso no es así, esto es así, así, así. Pero él supo tragarse su sapo, ¿me entiendes? Y entiendo por sapo orgullo y decir, me duele, yo he sido el capitán por muchos años, mira lo que me están haciendo y yo prefiero agarrarla con calma. En ese sentido, yo tengo que felicitar a Román porque eso muestra madurez. Por otro lado, ningún jugador en ninguna parte del mundo, todavía no lo he conocido, no sé si eso lo hace Messi o Cristiano o no sé, porque nunca he estado en un vestuario con ellos. Pero yo no conozco un solo jugador que pida titularidad en un equipo o en una selección. Jamás. Nunca he conocido uno. Y tampoco me parece prudente del técnico llamar 20 días antes de un partido y decir, tú no encajas en mi once titular. No, sencillamente llámalo y el día antes de partido dice, bueno, mi equipo titular es Pulano, Sultano, me gana. Román, vas a estar en el banco, necesito que empuje, que esté ahí animando a los pelados. Y Román, ¿sabes qué hubiese dicho? Por supuesto, Profe. A las que sea. Pero no puedes llamar a, porque condicionas el ánimo del jugador al decirle, no entras en mi once titular. Te estoy poniendo una pared automáticamente. No, y Profe, para el segundo partido no te lo garantizo. ¿El jugador qué va a decir? Digo, si no cuentas conmigo, ¿para qué me quieres llevar? O para qué me llamas. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ahí, ahí hubo un error. No sé, no sé cuáles fueron las intenciones realmente del entrenador. A mí sí me gustaría conocer sus razones. Pero si Román está diciendo eso, ¿por qué tendría que mentir, Román? Tampoco estoy diciendo que el técnico está mintiendo. Pero la realidad es que cuando tomamos, porque el derecho es así, usted toma ambas partes, a ambas evidencias que se están presentando. Hubo un fallo de comunicación. A una conclusión. Exacto. Entonces yo creo que sí se necesita Román en la selección. Punto. Pero puede ser otra cosa, don Roberto. Ese es otro tema. Puede ser otra cosa, lo que hablábamos en antes, lo de generar, porque el día de la conferencia, yo estuve en la conferencia, y la pregunta fue repetida de Román. Y él como en la segunda vez que le contestó, le dice, bueno, yo les voy a contestar. Entonces le da mi respuesta, y a ver si Román contesta, que lo hizo después de los partidos como lo hizo. O sea, fue esa presión de buscar ese morbo y esas cosas, porque yo le puedo decir, estuve en la conferencia de prensa, le preguntaron tres veces por Román, y él contestó a la segunda. O sea, inclusive cuando contestó, volvieron a preguntarle por Román. Entonces yo digo que él no supo manejar ese escenario, y como usted dice, fue un error de una declaración. Es fácil para decir, bueno... La respuesta era corta, la respuesta era corta, una decisión técnica, punto. Exacto. Una decisión técnica. Pero está dentro de los planes. Yo siento que fue más eso, ya se abrumó, y dice, bueno, yo le voy a dar una respuesta para que sean felices. Ya. Exacto. Exactamente. Ahora, vamos despidiendo. Y se generó, y se generó. Así es, agradecemos la participación de Roberto del Bombardero Brown en nuestra primera emisión de nuestro programa radial Clic Noticioso a través de la emisora digital Labuenaradiopanamá.com y a través de nuestro canal de YouTube. Nos vamos despidiendo. Vamos a una cortita para Bombardero, ahí a ver si no la define bien. Curiosidades. ¿A qué se debe el apodo de Bombardero? ¿De dónde salió? Eso tendría que preguntárselo al señor Rubén Pinzón. Lo bueno es que el apodo viene de Chorrera, pues. Eso es lo bueno. Exactamente. Exactamente. Vamos a quedar con esa tarea pendiente. Agradecemos la participación de Roberto del Bombardero Brown, ex Selección Nacional de Fútbol de Panamá, analizando el tema de los dos partidos a la eliminatoria de nuestro equipo panameño rumbo al Mundial de Qatar. Igualmente abordamos el tema más temprano de la situación de la Caja de Seguro Social. Rogelio Adónica, nos despedimos. Nos despedimos mucho. Será hasta la próxima ocasión. Hablando y otros temas, hablando de deporte y todo eso. A la orden, a la orden. Gracias por la invitación. Siempre es un placer tener este tipo de charlas. Gracias, Roberto. Saludos, Roberto. Le estaré en buen contacto. Así es. Agradecemos a nuestros oyentes y a todos los que nos siguieron a través de esta emisión de nuestro programa Click Noticioso, porque aquí, bueno, lo que hace noticia... Antes de irme, Poli. Dígame. Antes de irme, te digo Poli porque ya esto es... Mi apodo, mi apodo en el mundo periodístico, correcto. Dígame, dígame. El Poli, exacto. Poli, hace poco estaba leyendo de un tema que de repente en Panamá puede hacer un rebote. En Nueva York se legaliza la marihuana. Es un tema que se legaliza la marihuana de uso recreativo y según las cifras se habla de un mercado de 350 millones de dólares anuales en impuestos. Wow, wow, wow. Y entre 30 mil y... Así que en Panamá, como Gustavo lo maneja, hay un proyecto de ley del 153 que está en segundo debate, así que ahí podemos ver en un futuro y tener a alguien hablando de esto aquí porque se habla de mucho dinero, de la legalización y recuerdo bien el tiempo que se legalizó el alcohol, fue igual. Y yo, para mí, esto va en ese camino. Se acaba ese monopolio. Eso es lo que hace click en el mundo internacional a nivel de noticias. También leí, en antes más temprano comentaron que la empresa Pfizer-BioNTech advierte que la vacuna contra el coronavirus, su vacuna es 100% efectiva para menores de 12 a 15 años. Esto también sería algo novedoso, ¿no? En el día de hoy. Y la otra fue que la AstraZeneca cambió de nombre. Ya no es la vacuna AstraZeneca. Hay varios temas en el ambiente. Digo, después del escándalo están buscando cómo... Lavar su imagen más que todo, ¿no? Es un tema ahí como que... Exactamente. Un poco dudoso ese tema de esa vacuna de AstraZeneca. Así que ahí hay temas para un futuro. Y eso es algo de un panorama internacional de lo que está pasando en el mundo. Solamente no es Panamá. El mundo también se mueve. Así es. Y a velocidad es enorme. Así es. Así es. Mientras acá, bueno, continuamos en la lucha, ¿no? Se habla de que, bueno, ayer llegó un cargamento. Hoy, en la madrugada, llegó un nuevo cargamento de vacunas. Y a partir del lunes se van a empezar a vacunar a los docentes de algunos circuitos. El 810, el 87. Otros circuitos más que se estarían añadiendo para vacunar. Pero ya no solo a los mayores de 60 años. Ahora van a incluir a los educadores. Y hay una controversia allí con ese tema. Sí, sí. De los educadores. Porque lo que leo, los educadores piden algo que la vacuna no sea de una... Que no sea AstraZeneca. Esa es la... Exacto. Por todo lo que se ha dado a nivel internacional. Que se causa trombosis y todo esto, ¿no? Exacto. Eso me decía, llegaba a la casa de tu abuelo y que cocinó pollos. No quiero pollos. Exacto. Yo no quiero pollos. Es una locura. Bien. Nos vamos despidiendo, Roelio. Ya nos habla nuestro productor, Javier Jiménez. Ya estamos pasados de la hora allí. Agradecemos una vez más a la audiencia que nos sintonizó. Igualmente, en los controles agradecemos al gran Javier Jiménez. El mejor en cuanto a emisora digital se refiere aquí en Panamá. Así que nos vamos despidiendo. Y será hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Cuando estaremos con una emisión más de nuestro programa radial. Clic noticioso. Porque aquí, todo lo que hace noticias a nivel nacional, a nivel internacional, le damos clic. Así que nos despedimos y será hasta la próxima ocasión. Saludos, Roelio. Saludos, Poli. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos, Poli. Saludos, Poli. Saludos, Poli.